¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ropa garbilla, atera, eta berrero zikildu! ¡Ya, pese que! ¡No la zikildu, no la zikildu! ¡Chist, chist, chist, chist! Atera, eta zintzilikatú! Eta zertalako zintzilikatú, ¿verdad? Porrocho, Imara, zintzilikatú, bakero lehortzeko eta lehortu hondoren jazzeko ¡Amona! Estela? Ni zintzilikatuko duta ropa ¡Amona, nik la hunduko diotz! ¡Oitze! ¡Amona, polita! ¡Billon artean egin! ¡Bai, gero arte! ¡Ea! Eta zuetorrin edesun erekin tzukaldea babaruna prestatzea bazkaltzeko ¡Bai, amona! ¡Batze! 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 Eta oso modernua da gainera, begira! ¡Bigar, bigaiu da, Euska! ¡Pea, peain da! ¡Bigar, bigailu! Eta gu, bigerata! ¡Batze! 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 ¡Curi, curi! ¡Cachiponeta! ¡Copia esta fotocopia! ¡Berdiña que dice la... ¡Tabolo! ¡Hori, esta yo, la bomba a ti egisten, eh! ¡Esta pechatura! ¡Mañaga, ahora es men, va a ser lleno de esta! ¡Va a ser lleno de esta, va a ser lleno de esta! ¡Esta pechatura es! ¡Zegati, querido Nicolai! ¡Trompache, ori, pibichiegisten, eh! ¿Pibichingo que es su? ¡Mai! ¡Esta es un parrengo de uno! ¡Un parrengo! ¡Valga la visita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Vaña chuec! ¡En Dios te desea jugar, eh! ¡Este! ¡Este! ¡Escútate, Juan! ¡Escútate, Juan! ¡Escútate, tu entes! ¡Esta! ¡Guk trampa en cuyo, eh! ¡Vaña chuec! ¡Primero! ¡Ni jaya nintzen! ¡Chiqui chiquiá! ¡Ni jaya nintzen! ¡Uda berrián! ¡Déna jate nuen! ¡Ni jaya nintzen! ¡Déna jate nuen esneta taloa! ¡Kaixo pirich! ¡Kaixo borrón! ¡Shermano chaude! ¡Ongi! ¡Esta! ¡Babarrunak barborrean! ¡Shermano chaude! ¡Shermano chaude! ¡Shermano chaude! ¡Hazen miseria, eh! ¡Shermano chaude! ¡Shermano chaude! ¡Nic! ¡Nique! 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 ¡Niu! ¡Ni! ¡Ala! ¡Prense a ustedes! ¡Vay! La gusta yo, ¿eh? Está aquí yo, sonquita. ¡Ala! ¡Caños un gran! ¡Opa, opa, opa! ¡No está vos! ¡Aropa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bucato de un sur! ¡Vay! ¡Está vos, que lo tocó de un sur! ¡Vay! ¡Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh! ¡Ooooh, ooooh, 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 ooooh! ¡Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh! ¡Vuelta, mi vuelta! ¡Sí, sí le cazarán ahora! ¡Vené a la torre con más! ¡Ooooh, ooooh, ooooh! ¡Ooooh, ooooh, 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 ooooh! ¡Sue la luz, ooooh, ooooh, ooooh! ¡Propa! ¡Propa! ¡Sí, está vos, patasé el chorizo! ¡Sí, vuelta! ¡Es que indusuta! ¡Sí, vuelta, man, Dios, te da! ¡Propa, vai! ¡Vuelta, vai! Entonces una vez queERCLE es Virgen de Neu, Zapate el Hidrón pero no quiere decirlo ¿Por qué? �let Industria ¡Has visto un lechazo! ¡Baina, beguida! Hurengoan, horrela asteenza de nean Vueltaka eta ajidaka Goke esango izugu, eh? ¡Geldi! ¡Papo! ¡Hazkida! 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 ¡Vizente, Beti, Tente! ¡Hazkida, Beti, Tente! ¡Hazkida, Beti, Tente! ¡Horrela! ¡Lue la bota, coia, Sue! ¡Bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Egiko lehura parre! Eskutatzea, ¿no? ¡Saaaaa! ¡Martin concharchua! ¡Martin concharchua! ¡Martin concharchua! ¡Martin concharchua! ¡Caizapidit, hermano, se haude politiore! ¡Aizu oraindikastitu zua ropa sin txilikatu! ¡Sin politiare, dice! ¡Etsititu sin txilikatu! ¡Bakizu seratik! ¡Sergatik! ¡Sergatik! ¡Zurekik! ¡Que dago jodastu nahi de un gulako! ¡Aizu ba! Ni aspertunaiz. Sin txilikatu dut nereo eta naiko. Aizu ga ilu te exoteni. Olastu? 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 Olastu! Ilani oz bellande lo juan zure sosopidit Olastu bagan 2020 bevor adegotuorgan En man whisky sultari. Olastuame Olastupe Olastu amab MICHAELI ¡Guau! ¡Garbi gaiúan zartu! ¡Bai! ¡Eta orain, le engaizki induzut a pibus! ¡Aba, bai! ¡Bializ etxean baruz du! ¡Opa, opa, opa! ¡Nondago, arropa! ¡Ongi, derritan esango dut ba! ¡Ocho, ongi! ¡Nen duduz uneaz! ¡Ea! ¡Opa, opa, opa! ¡Nondago! ¡Arropa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡No, papo! ¡Arropa! 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 ¡Estoy la, estoy la! ¡Arropa! 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 ¡Bocatut! ¡Bocatut dozo! ¡Mai! ¡Eta, en vengo a huir de que va dozo! ¡Mai! ¡Capeluna, aceituna! ¡Oye, oye, oye! ¡Capeluna, aceituna! ¡Oye, oye, oye! ¡Ause, parrua! ¡Epa, ja, 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 ja! ¡Dame la ver, fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Capeluna! ¡Capeluna! ¡Oye, oye! ¡Capeluna! ¡Capeluna! ¡Tropa! 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 ¡Alajaña! 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 ¡Capeluna! ¡Capeluna! ¡Ce, se, 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 se posis aude! ¡Pirrits! ¡Aesú! ¡Cerrati! ¡Cerrati! ¡Cerrati que es de un panchica de leche! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pirrits! ¡Sí! ¡Panchica de hecho con diogo! ¡Panchica! ¡Azmakizuna! ¡Norra! ¡Animalia da! ¡Avai! ¡Chiqui chiquida da! ¡Chiqui chiquida chingurria! ¡Esta oso cichua! ¡Chinchua! ¡Oso cichua da! ¡Ni, ni, ni tu collo! ¡Panchica! ¡Aaah! ¡Poch! ¡Poch! ¡Panchica! ¡Poch! ¡Poch! ¡Sago ahora! ¡Aaah! 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 ¡Va hasta aquí! ¡Va hasta aquí! ¡Aaah! ¡Ay, ade! ¡Sá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Panchica! ¡Aaah! ¡Panchica! ¡Está! 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 ¿Ouais, la estógena si es finca? ¿La sois no has adentrado hasta esto enos? ¡Sooo! ¡Azá, estoy! ¡Soy! ¡Lo has adentrado hasta esto enos? ¡Sooo! ¡Todo va a ser la ángel! Quirin, quirinca David, va a ser rico bidetan Quirin, quirinca, quirinca, hasta chiquilla Hasta kiloa, hasta maitea Miri, chigara, gendi, gurdilla Hasta kiloa, hasta maitea Miri, chigara, gendi, gurdilla Quirin, quirinca David, va a ser rico bidetan Quirin, quirinca, quirinca, hasta chiquilla Hasta kiloa, hasta maitea Miri, chigara, gendi, gurdilla Quirin, quirinca David, va a ser rico bidetan Quirin, quirinca, quirinca Quirin, quirinca David, va a ser rico bidetan Quirin, quirinca, quirinca, hasta chiquilla Quirin, quirinca, quirinca, un voleja Arib sigma p water象 Quirin, bien, quirinca, quirinca día Quirinca la guijinha, quirinca, quirinca ni entra ¡Chau! 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 ¡Chillis! ¡Vaña en onda agua estoa! ¡Joder, va! ¡Vues que la estoa! ¡Hola! ¡Amona! ¡Hola! ¡Amona! ¡Tacolo! ¡Triste, nago! ¿Triste? ¿Está de amona? ¡Vaiporroche! ¡Miña indio! ¡Ni de hasta chuali! ¡Ai! 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 ¡Baina es jarretriste, amona! ¡Bakizu zer! ¡Zer! ¡Gur payazo agarra! ¡Bai! ¡Eta zu! ¡Gur elaguna zara! ¡Agañera! ¡Azko maite zaitu! ¡Gur elaguna! ¡Bai! ¡Bai! ¡Bailazoa! ¡Zure laguna! ¡Gaituzu! ¡Betiprez! Eta tristez! Eta tristez! Baldin bazau dez! ¡Zatoz laguna zaitu gu! ¡Zatoz laguna zaitu gu! Zudurra gu! ¡Zudurra gu! Gorri-gorri ag! Potoya, porobilla, zapata, un día, un día, dos lagunas hay tubo. Sonidos, lagunas hay tubo, puload, amén, gozoad, piotad, bendímenuad, cantarí, al rey de gozad. Sonidos, lagunas hay tubo, sonidos, lagunas hay tubo. Bailazoak, de lagunas hay tubo, metiprez, tapiste, maldima zaude, Sonidos, lagunas hay tubo, sonidos, lagunas hay tubo. Suturra, rigoria, botoia, borobilla, zapata, un día, un día, dos lagunas hay tubo. Zatoz lagunas hay tubo, buruan, netzkoxoan, bioza, betiberoa, kantarí, aurrera goa. Zatoz lagunas hay tubo, zatoz lagunas hay tubo. Zatoz lagunas hay tubo, zatoz lagunas hay tubo. Zatoz lagunas hay tubo, zatoz lagunas hay tubo, zatoz lagunas hay tubo. no se empila. Está ni, está ni gordoán, patata que carico de chulo. Está ni, está ni, está ni tortillas de jango de usted. Corrót. ¿Qué? Oria y gustan la nada. Nos que? Bueno. Viene a un arte a un jango de usted. Pues está colo. Vaya, una 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 que es donde está tortilla y no hay. Esto es buena. A ver. Nos que vaya. ¡Ea! ¿Hondía, hondía, hondía prestatuko de guden hontza? ¡Ai! ¿Sartaría prestatzeron da un baitía? Presta tu tortilla, autilla, ¡tacabi, carretilla! ¡Hala! ¡Shh! Ollategían, beguiatuko dugu, ¿eh? ¡Ea, arrautxaripa dago en! ¡Repita! ¡Ay, ene! ¡Arra! ¡Arra! ¡Hemen arrautxaripa es dago! ¡Oh! ¿Lutva horgari? ¡Eta, arrautxaripa es? ¡Muene, muenea! Prepita ire doguiratuko yo a tipurapin coloured. ¡Au-chi,кое,кое,driving! Oh... Esta, e... ¡Estauka, adaut'sa! ¡Bene tan olas olarria gaur ea aporada! ¡Eta hoxe dirimane du garrautxipe eh, eh? Ba, ba, ba... ¿Agian hobος ekarritituzte arrautza? Ekarritu zue! ¡Orduan! 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 ¡Por aquí! ¡Flerpich! ¡Zu que gingoluzo a Rautza! ¡Nee! ¡Bai! ¡No, no, 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 mañana! ¡A Rautzan! ¡Oye, que egiten dito usted esta! ¡Baita baila, Zekere, porrach! ¡Aguai! ¡Bai! ¡Begida, bizo piauekin, ipurdia garbituko adizut! ¡Aizu! ¡Nik egunero garbitzen dut ipurdita, eh! ¡Bainan, hobeta garbituko adizut! ¡Un chico ios! ¡Bai! ¡Ea ba! ¡Garbitu, garbitu, garbitu! ¡Ech, ech! Kilimak egite izkia zu, eh! ¡Oraen, best atletik, porrach! ¡Beste atletik! ¡Bai! ¡Garbitu, garbitu, garbitu! ¡Ech! ¡Venko! ¡Horida! ¡Eta orain! ¡Entzu! ¡Makurtu egin behar duzulenda bizi! ¡Kuchu, kuchu, 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 kuchu! ¡Raut! ¡Eta jarroian, ma, egin behar duzulenda! ¡Baiakit! ¡Jarroian! ¡Makurtu egin behar duzulenda! ¡Baiakit! ¡Makurtu egin behar duzulenda! ¡Ven, va a urlozulenda! ¡Jos de vea diázue, eh! ¡Ven, matera! ¡Makurtu! ¡Makurtu! ¡Ego a castindu! ¡Astindu! ¡Eta coca coesan! ¡Ka, k arah kawa! ¡AT A B A ¡U A A A A I thought you used a knife! SORÓ I O ajust ¡KedSchlaw prec archbuck! ¡Zorionak zuri! ¡Zorionak meti! ¡Zorionak borrotxeta rautza! ¡Zorionak zuri! ¡Polita dela! ¡Bida, bida, bida, nire alabatsoa! ¡Borrotxa ze rautzat txikia egin duzuna! ¡Txikia eruiten altzaitzue! ¡Bai! ¡Baurduan titi amango jotara! ¡Ongi! ¡Zuka bestuetanik! ¡Nantzangin godut! ¡Eta suekik kasi, eh! ¡Perozalete! ¡Bai! ¡Tori, maitia! ¡Arrautza txikia, torititia! ¡Edan ez ni angotxo-gotsu! ¡Adena zuretako! ¡Eta onditzen zarenian! ¡Eba dutxok, angotutxu! ¡Ongi jatat txistorra! ¡Hala! ¡Bai, orinxe! ¡Borrotxiki txikia jarraitzen du! ¡Txikia jarraitzaldu! ¡Belira zelako jendetza! ¡Gustyantzako! ¡Guchienes! ¡Alako arrautza batbearduguparroch! ¡Arautza pupurtabobat! ¡Origa! ¡Origa! ¡Susseo que vengo duchu! ¡Nik! ¡Bai! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, dike! ¡Mendik! ¡Bai, sea! ¡Belariko zulotik! ¡Basta, quince, pia! ¡Ah, ah, ah, eso va! ¡Baniru lacha matendik! ¡Jesús deska, dikei tepa! ¡Bai, baña! ¡Alako un día hasta emendik! ¡Lasaipir, lasaipia! ¡Ay, na, un día, un día, un día! ¡Isa merduene es, va! ¡Amaraté se matuko duu! ¡Amaraté! ¡Amaraté se matuko duu! ¡Beguia kichiko y tubudeno! ¡Vai! ¡Andy arrela vai! ¡Tori, ni la un duque eso! ¡Gordete a chua, roncha a chua! ¡Eh, a polchiko a no! ¡Ira la va a chua! ¡Dino, gatera! ¡Beguia kichi! ¡Makultu ahí, go, na, y semenche corronchi! ¡Sus makultu, vai! ¡Beguia kichita! ¡Amaraté se matuko duu! ¡Baa! 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 ¡Faod! ¡Ciii! ¡Ok! ¡Csi! Pederatsi! ¡Eh, Tamar! ¡Ay, g업-pedit! ¡Ay, go! ¡Ascala! ¡Vai! ¡ Sex, la un meno que pediche jean! ¡ah! ¡is Jojio naativi! ¡NiChi, g cruisinga频! ¡Vai! Su, genitu, su, pedí! ¡Suscríbete al canal! 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 Margarita, a saldos laites, me sedes, no no te da. Algino, sacuta, trajera, a monaren, polioa, gandúen y dan. ¡Esta que buscara, Juan, ven! ¡Guate, verá! Gan baraja higo naiz haren bila, ximaurretan ibilinaiz erdila. Cuyo dipirte, su kaldera sartu, maigainan eserita kopatu. Margarita, ailele, Margarita, trajera, a monaren, taloa, trapen ari da. Margarita, ailele, Margarita, trajera, a monaren, taloa, jaten ari da. Margarita, geyen gustazun callona, artoa, artoa, gozo gozoa, eta, dolazla, a monaren, taloa. Horrek ati, horrek ati, horrek ati. Horrek ati, horremen gure amaiz. Salgo. Opa, Margarita! ¡Hala! ¡Bai! Hala, eta horrein, cristo, tortilla egin gudugo, bai. Horrein, tortilla egin gudugo, hoizebera. Te das, espontza tortilla bat, egingo dugunik. Egingo etxugu, amaika milo tortilla. Delon zat, oi sebera. Delon zat, bakarrik nago. Eza, guña. Ara, negiramen nor dagoen. Txori malo da, txutxu du izena. Ta, bera, ere, askotan, bakarrik dago, baina gaur, txoriekin, eran egin nahi du. Tantza egin nahi du. Gula, guña, guña. Txar, 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 txar Chantzori malo atzutzu Chantzankoria, chantzera, chantzapela lanza Txerpe txerche, txerpe na handu Jibitxoe, jinkitxalo egi Gorkutza lastoz betetaz Zakilez ezurrak tenpetaz Horain, ibilina idu Oinak astindu, tantzaria izan Milakazela izan Korrika, eganegi Aurreda, korrika, txoriegi Denobatera, korrika, eganegi Aurreda, korrika, txoriegi Denobatera, korrika Txerpe txerche, txori malo atzutzu Txanchanchorria, txanchetan, txapela lanza Txerpe txerche, txerpe na handu Txanchanchorria, txanchetan, txapela lanza Txepetxatxet, 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 txirri joven, txintxin txalo egin Gorkupzal axtoz peteta, makiles ez zurrakten peta Horain, hibili nahi du, oinak asti du, dan zaria izan, milak azela izan Horain, hori ka, eganegi Aurera, hori ka, txoriegi Nenomatera, hori ka, eganegi Aurera, hori ka, txoriegi Nenomatera, hori ka Horai, hori ka, txoriegi Livak... Hori xtra, hori kung plaus Hori xtra, hori xtra... H hela, horiOne으 Horai xtra, hori circumstances Verax pein ¡Hola! ¡Hola! ¿Es este el escalería de la ciudad? ¡Sí! ¡Bueno! ¿Es este el Amón José Piñal en el Halt? ¡Sí! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Yo, yo! ¡Eh! ¡Inglis! ¿Piti Inglis? ¡Piti Inglis, bye! ¡Esta Inglis! ¡Ni de la una en baño un chico! ¡Ah, ay! ¡Súban, ni que salga con piti Inglis! ¡Se ve ya, se ve! ¡Muturluce! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ni queda con chico y otro, ni! ¡Eus queda sin seguita! ¡Horida! Le da bizziko ikaz gaya. Ni porrotx naiz. Ni porrotx naiz. Es, es, es. Es pa, me gira, bela da porrotx, eta ni pirritx eta zé. Bela da porrotx, eta ni pirritx, eta zú? Es, 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 es. Borrotx, pirritx, zure, isena. Isena Madalena. Odi? Manai! Ni, naiz, maquey. Okei, maquey! Ja, 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 ja. Ba, ez tauka bat eglazik, eta zentara entorizan auska derrida, eh! Ni etxogui, manai! Manai, 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 manai! Egoezzi, amuna, manai! Baezerria! Baezerria! Eta erozion duen, nik, bota! Bota? Eta gero, nik hemen egin, aeroportu! Amdi! Amdi! Baezera, hemen euska derrian, txori txok, nahi abaditu! Plot! Eta gero, nik hemen egin, super, 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 super bar! Supermerkatu, ha! Baina hori ezin liteken, kuk noia gaudituguma, baserriko gauza! Eta gainera, amona Josefineak, nondikaterako du bestela ez negozua! Ez nia, no problemen, papo bila! Papo baiak! Haizu eta arra utzak? Ha, hau, hau, cha, no problemen, papo uloa! Papo joa! Haizu eta, otarteko dako, txorizio! Txorizioa! Txorizioa, no problemen! Papo txorriak! Aizu, 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 aizu! Eta bazerri gabe, zer egikodu gure amonatuak! Epa! Amona, no problemen! Papo, amona! No, amona! No, amona! Eee, no, sorry, no! Amona, eh, benilo gea, euskertzea por got, eh, bergira por got, itxagon! Baia, 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 baia! Aizu, aizu, aizu! Bazerri gizu, noleng, meloko, txorizioa, celtuaren aurrbella, lauka! Eta gallera, oso malzurra dira, eh! Bai! Bazerri gabe! Ara? Ara? Zitraman culo da karl! Bazerri gabe! Aizu, aizu, aizu! Baia, no! No haua, botez! Ne haua! Bazerri gabe, aizu, aizu! Aizu, aizu! Aizu, 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 aizu. Aizu, 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 aizu! Te oíla, por favor, Mikey Super Machine. ¡Ez ne put! ¡Zwek, es que tú! ¡Ez ne put! ¡Eman! ¡Ez ne arhauta! ¡Çoguichuá, por favor! ¡Eee! ¡Eta! ¿Emete algo batidoric? Eh, batido... eh eh... batido e hue, por favor... ¡A voy! batido e hue... ¡Ordual, chocolate escuanellos! ¡Esta pencha tu eres! ¡Estugu batidoric nice! Mañapirichi, eh, eh, hay nurutiti que toriza, aunque la chobate mamal con yogur, quizá joni esta. Chobates, chobatescua. Chobatescua, chobatescua, one, two, three, chobatescua. Así se adapta a la chibu, eh. Ay, tú, es así, y tú vas a cavar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Es diferente. Arama, ¿qué? Ay, 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 ay. Wow. Buena, au, natura laga. Oso, oso, natura, very, very good. Puva, buen, queva. Natura. Ah, vaya, va, ni le han de deño al tío de des. Viac, pupu, hay que te dupe de que tal. Esa, bueno, por what? Eh, 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 eskua sartu, eta ortu Eh, 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 ahmen Fawach, ahmen Barrochezazo eskurik sartu Baina suxte usteluzu, crocodilo barraguela Eh, eh, agiende eskuah hanbo bizutaz Eskuah sartuko dud, bai ara e ¡Ja! Segunda, Euskaldunek esuten bate muy horren Ix sartuko dud eskua ¡Jajos! ¡Laleale, daleola! ¡En vez de chico que se me lo chico! ¿Eh? ¡Laleola! ¡Shh! ¡Cachí porra! ¡Y ya que está! ¡Ooooh! ¡Peroos! ¡Choco! 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 ¡Ariba que hija una! ¡Hoy! ¡Au! ¡Au! Chiquí que está diciendo usted... A Rosenz ¡Juau! ¡Caj— ¡Rubba! ¡U communicate para casarse! A esa opinión La opinión es louina ¡Puncha! La opinión es comunicándose Mi opinión es muy beneficioso La opinión es mi opinión ¿Quién? ¿Quién es algo, dios? ¡Ahí, tú! ¿Esta tolérgico y es algo da batidua? ¡Eh! Batidua, febrad ito. Batidua... ¿Y bien? ¿Quién es algo? ¡Zu, es algo! ¡Hemen sinлохos, barral! ¡Hemen! ¡Quinta! ¡Pum! 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 ¡Bum! ¡Pum! 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 ¡Morrat bom! ¡Sé! ¿Etza su sinetu? ¡Satik eso! Amor de la endo serria bota egingo duta! es可ia ah... ah... ah.. ah.. ah... xiiñachu, poris es cintuzú el, paquillo a moda, de nada, vas a rian ah, vai, ah, ama amos xiiñachu, poris poris, poris es cintuzú es cintuzú es cintuzú es el pizcal pires Ni de laguna y galdé tu coñones ¡Siñato con un maravilloso! Papo, papo Bucatula esta baila Ma queja una Ni de laguncho de diótenes Va a ser ya mona de nada Esta mona chua que se me erdigo Siñato con un maravilloso Amona, ¿y te win? Y te win, y te guan Y te win, win, guan Amona, amona, ra, ra, ra No, 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 no Amona, y te win Bye, bye No la bye, bye ¡Ese es! ¡Ari! Bañía cachondeo, bye, bye, exacto ¡Ja! ¡Gaúzabate sanguíntuete! Este un siñatuko ¡Ja! ¡Esta penchiatuede! ¡Esta penchiatuede! ¡Barrach! ¡Sí! ¡Beguida! ¡Eda de ziquiñau hartueta, sash! Urruti la batako dugu ¡Zakarretala! ¡Vai, ocho ando! Urruti la batako dugu ¡Tramánculu itxuseu hartueta, sash! Urruti la batako dugu ¡Zakarretala! ¡Oy nesca jatorra! ¡Ay, su pirich! ¡Zun! ¡Tramánculu a botako esu! ¡Esta di batido, amai! ¡Agui, tari! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pidich! ¡Ay, su! ¡Ay, su! ¡Ay, su pirich! ¡Ay, su pirich! ¡Eh, su pirich! ¡Esta di batido, amai! ¡Ase marimondota! ¡Ay, su! ¡Esta es la batata! ¡Pardu olandic elariu! ¡Siquci, siquinha de la charcha racucatuta! ¡Achu, si quina guiña de la gota! ¡Maipiri maña, maña! ¡Ocho! ¡Ocho gocho gocho a la go, eh! ¡Raisea! ¡Goccio gochua! ¡Goccio gochua! ¡Gracias! ¡Vaya, parrots! ¡Soy me gustu! ¡Ustia! ¡Solar y atxe, ala! Mira, batido, hay daneta pupua, pupua, chortu, xai, me sabelecho, ala. ¡Saudele, xai! ¡Venala, compuénduukodugu! ¡Arazoa! ¡Ay! ¡Tacolo! ¡Andereño! ¡Mercedes! ¡Andereño! ¡No saudez! ¡Amona! ¡Amona! ¡Coche piña! ¡En mil chavelecho, andauca pupua, mercedes! ¡Amona! ¡Iya, iya, iya! ¡Nan dago la rialdía! ¡Emen zurekin! ¡La uve lo garría! ¡Emen, Pirich! ¡Emen dago la rialdía! ¡Iya, pa! ¡Eso te será! ¡Geldituzko! ¡Pirich! ¡Se ha venlecho! ¡Pupua! ¡Se ha venlecho! ¡Andauca! ¡Ea! ¡Onaquine! ¡Mango y su! ¡Esta vena! ¡Las compaduukodugu! ¡Esta pechándole! ¡Ay, yo! ¡Me no! ¡Era va! ¡Se ha venlecho a tredeño! ¡Een zurekin! ¡Jedete! ¡Equine guinda dugu! ¡Ensuite! ¡Coban ada! ¡Vainorla! ¡Porrach esto telefonoa! ¡Ase chapuzas, no eche de chute! ¡E! ¡Venira! ¡Buruanduzuna! ¡Avitukodugu! ¡Ven diresala! Pidit, ¿sabes lecho a la boca pupua? ¡Landari sí! ¡Bioza! Bioza Pidit, ¿sabes lecho a? ¡Ea va a saberla! ¡Aire! ¡Ene! ¡Ene! ¡Sier, ser usted, ser usted! ¡Ori, ori, ori! ¡Y paraíseada! ¡Y paraíseada es! ¡Y puraíseada! ¡Oh! 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 Pidit, ¿sabes lecho a la boca? ¡Sau de los hay! ¡Bio! ¡Apóndale los hay! ¡El sol! ¡Esta venera osa que está ganando tu cosa hará! ¡Ere pica esas suele meseles! ¡Ere pica tú! ¡Era va! ¡Senda, senda, mil y cu! ¡Oy, oi, oi! ¡Ere pica así, cu! ¡Oy, oi, oi! ¡Ere pica así! ¡Amen suele espalmire, amen! ¡Era lengua, estioc mucho el manga diagú! ¡Para! y y y y ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Stupín! ¡Sino! ¡Isticlo! ¡Ay! ¡Ay, hoy está! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Larga! ¡Va! ¡Esta máquina! ¡Bien! ¡Todo, todo! ¡Ey! ¡Esta máquina! ¡Va, se ve! ¡Mu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Makeimaltzura! ¡Torridan! ¡Monaren basería erosieta botan aian! ¡Sinatu alasinaiz igun papela, baina egun noskiez dugu, deus, sinatu! ¡Makeimaltzura! ¡Eta, ekladu entraman kulonetatik edan duen, batidotip, egino zelako puzkarra botatzen zituen, porrotek! ¡Ez datia izango! ¡Ez datia izango! ¡Bai! ¡Mmm! ¡O bainxe bertan, amonaren gala noa! ¡Dem, den, dena izango diot! ¡Ez datia izango! ¡Ez siñatu baina baina ez zazcho erez! ¡Ez daten chatu ere! ¡Egon pa! Amonaren millan noala! ¡Amona! ¡Amona! ¡Hon baile la baila ría al día! ¡Amona! ¡Se de usted ugeizo norek! ¡Guen gainatuko gaitula! ¡Ez daten chatule! ¡Ez daten chatu ere! ¡Amona, que se desagabe, ez te uxineatuko! ¡Es pa! ¡Pa! ¡Ada! ¡Ada! ¡Amona! ¡Uy! ¡A Horná! ¡A Horná! Uy, no ma toucha el día... ¿Ven aquí qué sabe eu? ¿Y siñatukooder asi gettinú ver es has res? ¡Siñatuko asayko lo kupi... ¿No? ¡Сiñatëud! ¡Vai, vay! ¡Ah, manaren! ¡Siñatuko aixíoundero! ¡Va, vas siga! ¡Eh! ¡Ez! ¡A Horná! ¡Suscríbete al canal! 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 Hace ti, distan la copia, distan tu nao sorbalan, uruan, sorbalan, ari. Hace miñan, mis corra que miñan, hace ti, distan la copia, distan tu nao eskuan, distan tu nao eskuan, uruan, sorbalan, eskuan, ari. Hace miñan, mis corra que miñan, hace ti, distan la copia, distan tu nao gerrian, distan tu nao gerrian, uruan, sorbalan, eskuan, gerrian, ari. Hace miñan, mis corra que miñan, hace ti, distan la copia, distan tu nao goinean, distan tu nao gerrian, uruan, sorbalan, eskuan, gerrian, oinetan, ari. Hace miñan, mis corra que miñan, hace ti, distan la copia, distan la copia, Hace miñan, mis corra que miñan, hace ti, distan la copia, distan la copia, distan la copia, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Begas a lo mío! ¡Begas a lo mío! ¡Guré, adá, adá, duré, adá! 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 ¡Ajá, desay tú, estábou! ¡Adi! ¡Apa! ¡Aún vestir a tarté! Mucho de bat, bat, vieta iru Veste puño de bat, vieta iru Eta veste bat, vieta iru Amor, vete a ver, oise Lotarajo a tenaz, aren beso etan Argitxo bat dago gela iru mean Oean zartuta ura ondoan Irakurtzen astenan Oean zartuta ura ondoan Irakurtzen astenan Aita, aita, vieta iru in bat, vieta iru Aita, aita, vieta iru Bipuña entzuten panpinen artean Zikitxoago son nire besoetan Amdicho adago beti ondoan Nire panpiñan diyan Amdicho adago beti ondoan Nire panpiñan diyan Aita, aita, vieta iru Bipuña entzuten panpinen Bipuña entzuten panpinen ¡Ay, taberá, dé, y sin duda, oso, oso, la, oto! ¡Ay, taberá, dé, y sin duda, oso, oso, la, oto! ¡Ay, taberá, dé, y sin duda, oso, la, oto, 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 la. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no